Muy buenas noches, señores diputados, señoras diputadas. Definitivamente ante la intervención de la compañera Carmen, uno no puede quedarse callado. No hay cosa más triste que ver a una persona que tras de mala intencionada sea mentirosa. El proyecto no dice eso. El proyecto lo deja muy claro, que la administración tiene la última palabra para decir a quién le da el beneficio y a quién no se lo da. Y lo dije en la comisión, y qué dicha Carmen, que lo transparentó aquí, porque me da la libertad de poder hacerlo ante la prensa. Decirle a Limón que tiene una diputada completamente enemiga de su provincia, porque es una de las provincias que más se va a ver beneficiada con este proyecto. Mire, 7%, sí. Mujeres con deudas de 500 mil y 700 mil. Las deudas altas, ¿sabrá la administración si se las da o no? Pero el proyecto queda muy claro. Y es muy lamentable que aquí se venga a hacerle lobby a un proyecto tan importante, porque tenga un nombre y apellido del famoso proyecto que se llama Walter Céspedes. O sea, no podemos llegar a acarrear las cosas hasta ahí. Yo creo que aquí hay poblaciones a las cuales merece darle ese beneficio.